Quiero felicitar a todos los muchachos de Grita Jera Prodocio Por un año 2023 lleno de mierda Sigan pa'lante muchachos que me están poniendo a gozar El link pronto vendrá Ganón Rosario aquí lo espera Mario Castro, Romeo Sán El gran gorón y también Zelda Mas no hubo, no hubo copyright Que una canción nos destruyera Por eso pude vivir en Grita Jera En esta vida hay que gritar Sin escuchar a los demás Hay que joder, también cagar Y hay que cingar para gozar Y así vivir y siempre vivir Y así vivir y siempre ir En Grita Jera Mámame los huevos ¡Gracias!